Para atrás, ahí está saliendo ese toro, arriba, al frente, jalando, 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 ahí se queda, arriba, el cambio, lastigando, ahí se está parando, vuelve a castigar, denle la palma, denle la palma, denle la palma, ese es José Manuel Urbaida Chepino, grande, 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 espectacular, en los nuevos del Colombo. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Y se le aplaude a un montador cuando paga la casta, cuando supera la parrara del hielo y le para el cuerpo, cara para atrás, a un toro de esas condiciones. Macho Carballo, sin...